Bueno, está Ricardo Cáceres, que es de Supermercados Impulso. Recién hablábamos con algunos carniceros. El señor Lucera, que generalmente nos cuenta y nos dice que tenemos previsto un incremento del 10% esta semana en las carnes. Ya nos habían anticipado esto la semana pasada. Supermercados, ¿cómo le va? ¿Cómo está? ¿Buen día? Buen día, ¿cómo le va? Gracias por llamar. Bueno, ¿cómo comenzamos la semana después de lo que ha sido el fin de semana electoral? Las decisiones de devaluar la moneda. ¿Esto tiene ya algún impacto en los precios de los productos de supermercados? Sí, estamos muy preocupados porque las fábricas alimenticias no nos atienden. Están todos en extenso. Con unos meses que hasta ahora no saben cuánto va a ser. Estamos muy preocupados porque ellos pueden cerrar, no se pueden entregar mercadería, pero nosotros tenemos que tener que ir abiertos todas las bocas hasta que agotemos el stock. Sí, no va a pasar esta semana. Creo que mañana va a tener que, o con precios, por supuesto, con precios nuevos seguramente, pero por lo menos vamos a tener que a un inicio de lo que está pasando. Ricardo, buen día. Mañana el gobierno nacional ha convocado a la cadena de supermercados y sus referentes a una reunión. Es como que los responsables de que estas cosas estén pasando es de ustedes. Ustedes no están entregando los productos, ustedes no tienen en góndola. ¿Qué es lo que uno considera? Si yo abro, quiero vender. Bueno, lo que pasa es que las fábricas alimenticias no te entregan, cierran nada más su fábrica y, bueno, pero nosotros no lo podemos tener cerrados. Tenemos que desmontar y agotar todo el depósito, el stock que tenemos. Pero lo nuestro puede durar una semana, ocho días, diez días, pero más no vamos a poder resistir. Pero yo creo que esta semana, en esta semana se tiene que decir. Pues las fábricas también tienen los compromisos que tenemos todos, que tenemos que vender, pagar los sueldos, nosotros tenemos que seguir vendiendo para pagar también todos los compromisos que tenemos, los impuestos. Así que... Y esto de no venderles, ¿esto ya pasó en algún otro momento de los últimos meses? Sí, sí, esto ya pasó. Esto viene de la semana pasada, reviéndose a lo que iba a pasar. Lo que uno tenía comprado, abonado, y o algunos con pedidos hechos, con pago a cuarenta y ocho horas, no estaban entregando de esa manera, pero no nos estaban tomando el pedido para la próxima semana. Por ejemplo, hay un lácteo más importante en el país, sacaron todas las acciones que estaban teniendo, aumentaron un 20%, y la verdad, no sé, no sé qué va a pasar. Lo que estamos queriendo hacer, nosotros en nuestra cadena... Interrumpe la comunicación. Sí, ya venía como complicado. La pregunta es si, en virtud de que tal vez el hoy proveedor normal no te da el producto, sino los obliga a ellos a buscar alternativas, y muchas veces marcas que tal vez no trabajaban. Uno empieza a observar en algunas cadenas de comercio, y que es lo que habitualmente decimos... No, 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 estoy preguntando si no es una alternativa, porque si no, en serio, va a pasar lo que ellos dicen. No, yo creo que nadie vende nada. En unos días te quedas sin nada. Yo creo que no es... ¿Hola? No, se cortó. No, yo creo que no es... Me parece que es generalizado, porque escuché, así como lo estamos escuchando ahora a Ricardo Cáceres, que es de Supermercados Impulso, escuché entre ayer y hoy a supermercadistas, personas que tienen otro tipo de negocio, y evidentemente está todo parado. Cáceres, recontomamos la comunicación. Decíamos, ¿no?, en estos minutos que se cortó, si, por ejemplo, entre un proveedor que no le entrega mercadería, que no vende, porque no tiene precios, si se puede ir a otro, o si todo está paralizado. No, hay lácteas que están entregando con un aumento de 10%, 11%, pero eso es... Bueno, lo hacen por precaución también, porque si tiene que aumentar la devaluación del 20%, como ellos nos están diciendo, tiene que poner, elevar el precio al 20% más. Pero, y no sabe a ver si van a seguir entregando. Lo que pasa es que la láctea está tan importante, yo no sé cómo va a dejar la leche tanto tiempo, van a tener que producir. Y van a tener que entregar otra vez. Por eso yo digo que en dos, tres días se va a tener que solucionar de una u otra manera. Pero esta solución, perdón, Cáceres, esta solución es mucho más cara. Y eso es lo que está pasando. Vos tenés razón, exactamente eso es. Lo que pasa es que no saben cuánto. No saben cuánto. Algunos, hay importante como Unilever, el 30%. Pero eso es una vano. La vida es que aumenta el 30%. No puede estar en todos los supermercados, autoservicios, pequeños almacenes, se van a decapitalizar y no sé cómo va a poder comprar para reponer su mercadería y empezar a tener otra vez su negocio. Es muy difícil un 30% recuperar. Uno nunca, nunca, uno marca con un 30 o un 25%, pero ahí tiene que pagar un plegado, bueno, todas las cosas, y se queda un poco. Eso es lo que están haciendo. ¿Y las ventas se retrajeron? ¿Cómo? Si las ventas, ustedes son supermercados minoristas, ¿cómo vienen las ventas? Y las ventas de la semana pasada, la gente que puede y que tiene algo de plata en el bolsillo, compra, compra porque sabe que en la semana, esta semana iba a pasar lo que está pasando. Cáceres, una de las cuestiones que hemos observado en más de una oportunidad es que la gente buscaba como para, en carácter de inversión, comprar hoy a pagar dentro de 30 días, 60 días, en aquellas cuestiones que en donde le permitían el crédito. ¿Se tiene que frenar esto también? ¿Ustedes tuvieron que frenar esto de vender a crédito? No, porque el convenio que tenemos, el banco, en el caso de Corrientes, el banco de Corrientes y el gobierno y la tarjeta, creo, se hacen cargo de una parte y a nosotros nos paga, nos paga a las 78 horas o a los 10 días o a los 10 días, depende de la tarjeta que sea. Eso es un convenio que hace el gobierno provincial con el banco y las tarjetas. Le pregunto ya, digamos, como ciudadano, ¿le sorprendió el resultado de las elecciones del domingo? Bueno, yo no opino de eso, pero yo creo que a todos nos sorprendió. ¿Y qué piensan de aquí a octubre? ¿Cómo van a ser estos meses? Yo creo que va a ser muy difícil. Tenemos que estar todos atentos porque a nadie no nos conviene que siga este incertidumbre. Ojalá que se solucione esto de alguna manera porque de la inflación y todo lo que está pasando con un caso fijo de 118. Yo siempre le digo a aquellas personas que tienen posibilidad de no pagar el mínimo en la tarjeta que pague y que no use más la tarjeta porque se van a deudar no sé creo cuatro sueldos más. Entonces esto no nos conviene a nadie porque a esa gente esto le va a faltar para llegar sin llevar. Cáceres, muchas gracias muy amable ¿cuál ha sido? Gracias por llamar que se venden bien aquí. Igualmente. Bueno, Ricardo Cáceres es supermercadista él confirmando esto porque no hay digamos entrega de productos de algunas proveedoras no entregan porque no ponen precios y se habla de un incremento en algunos productos de un 30% que la nueva lista de precios habló de Unilevel Unilevel es como una especie de mega multimarca Muchos de los productos cuando uno puede ver los paquetes ve que son de estos o sea que estamos hablando de un porcentaje importante de productos de consumo de primera necesidad que podrían venir remarcados en los próximos días Tal vez lo más conocido de Unilevel son los productos de higiene pero después tiene bueno productos vinculados a muchos aderezos todos esos son de Unilevel mayonesas Sí, pero es una locura 30% y aumentó el dólar al 22% No, no, no pero eso a ver Pero ustedes hacen números personales o sea hacen sus números para ver Sí, sí No, pero a ver Si esto se llega a confirmar un 30% Y bueno si vos imaginate que todos los meses venimos incrementando el número de personas que quedan por debajo de la línea de pobreza con un 30% el día que hagas el recuento te vas a encontrar de que un número mucho más importante de lo que se esperaba van a quedar por fuera de esa línea A mí me preocupa Yo creo que la idea del gobierno con esto de la devolución más allá de cumplir con esta meta del fondo y que elegir en dinero es no sé si lo va a poder sostener pegar el cimbronazo ahora y tratar de tener y ganar estos dos meses que son los 60 días que dijo Massa que tienen también para revertir el resultado electoral de cierta estabilidad La experiencia indica que no se logra esa estabilidad como que uno entre en una espiral y no es que por 60 días imaginemos esto ahora en un rato vamos a ver si podemos hablar con alguien que sepa de economía pero imaginemos que la idea es listo se devalúa se corrigen precios en función del nuevo valor del peso del peso devaluado ahora a 14 de agosto fue ayer 15 de agosto y de aquí hasta octubre no pasa más nada o sea queda todo ahí la foto de hoy va a ser la ¿y alguien cree que eso puede pasar? ¿cree que eso puede pasar? hoy en uno de los audios que compartíamos en el informativo con Jorge Bobadella decía la gente espera un shock esto tal vez buscó el gobierno pero lo que pasa es que como ustedes dicen si es cierto listo está perfecto 30% nos pede una desescalabrada terrible pero de acá el 20 de octubre no va a pasar más nada es improbable bueno eso decía porque si la idea es digamos fijar que todo que corregido esta nueva realidad y vos decís de acá dos meses que también es una locura porque 30 de 12 de 15 pero todos tenemos la sensación que la semana que viene no será un 30 será un 2 un 5 un 4 lo que sea pero que esto es como una especie de centrifugado viste cuando empieza y no sabes cuando para al menos nuestra experiencia indica de que hoy tuvimos un sacudón y dentro de 30 días vamos a tener otro sacudón y dentro de 60 días vamos a tener otro sacudón esa es la realidad entonces Marcelo 30 días ojalá sea 30 días no pero a ver cuando te hacían la lectura vos decías bueno está bien un 8% este mes con razón no me alcanzó al mes siguiente un 7% pero bueno ahora te enchufaron un 30 todo de golpe y vos sabés que dentro de 15 días más vamos a tener un 8 un 10 sobre todo en los consumos de la gente no hablo de aquellas cuestiones macroeconómicas en lo que la gente consume cuánto va a estar yo el domingo al salir de acá me fui a comprar unos productos o sea qué difícil es quedarte con un precio actualizado qué difícil es pero cómo este no estaba este precio porque ya perdés la relación ya perdés será que pagué barato será que pagué caro ya no tenés ni siquiera una idea de lo que estás pagando yo el viernes la semana pasada estaba viendo precios de zapatillas para chicos y unas zapatillas medianas para chicos las mismas que estaba viendo te digo que incluso ya estoy tratando de anticipar lo que es compra escolar o sea zapatilla blanca escolar había encontrado como ofertas dicele a julie que eso en 1810 estaba de moda para cuando ella vaya a la escuela ya va a salir no importa le voy calculando en cuanto le puede ser el pie de acá a marzo porque me estoy jugando como ocho meses pero y estaban a ver en promedio más o menos las que yo estaba mirando estaban 12 13 y por ahí tenías algún tipo de descuento claro era el precio que estaba viendo ayer entré a mirar las mismas zapatillas porque le puse el me gusta viste entonces vos seguís estoy buscando en mercado libre entonces vos te hace el seguimiento de precio lo mismo 15 y 16 si o sea la misma en 3 días la misma o sea misma marca mismo modelo mismo talle misma forma de todo con eso me pasó que me impactó porque yo dije pucha lo hubiera hecho el viernes lo hubiera comprado el viernes y no bueno me dormí no terminé de hacerlo pero bueno y después otra cosa materiales de construcción que también la semana pasada estuve averiguando para unas cosas que hay que hacer y que en porcentaje también del viernes al lunes del jueves del miércoles no me acuerdo cuando averigüé 40% o sea ya el precio que me dieron es un o sea lo que salía por unidad 1800 me dieron 2300 así en 3-4 días por eso cuando dicen desde los supermercados que los precios de los que les están hablando son un 30% y no me sorprende si en la práctica eso ya subió aquellos que por ahí no tienen esta cadena viste que necesitan del proveedor que el proveedor te pase en lista o sea los que son por ahí un poco más directos eso es lo que aumentaron hablando de aumentos el superior tribunal de justicia autorizó un incremento para los trabajadores judiciales en agosto del 10% eso salió recién se informó esta acordada extraordinaria 10% va a quedar atrasadísimo y si obvio lo que pasa es que dieron el aumento antes de que salga Cáceres que dijo que salió un 20% así que ya está perdieron ahora tendrán que esperar hasta el próximo si todos los aumentos que hoy llegan siempre terminan quedando detrás de la realidad hacemos la pausa y ya venimos chau chau chau